Sacramento, California, EU, la policía recuperó el domingo un camión de bomberos robado luego de dos horas de persecución a alta velocidad por cuatro condados del norte de California y que culminó con el arresto de dos sospechosos. Leer más, hombre casi incendia edificio para matar a todos los judíos. Foto, ilustrativa, PXG, leer más, encapuchados saquean tiendas en campos elíseos de París. Las autoridades informaron que el camión de departamento de bomberos de Sacramento, con valor aproximado al millón de dólares, fue robado en la escena de un pequeño incendio forestal el sábado. El vehículo alcanzó los 112 kilómetros por hora, 70 millas por hora, al acelerar durante 137 kilómetros, 85 millas, por los condados de Sacramento, Placer, Yuba y Bute. Eventualmente fue detenido en la carretera estatal 70, cerca del lago Oroville, y un hombre y una mujer fueron arrestados. No se dieron a conocer más detalles de los sospechosos. El portavoz del departamento de bomberos, el capitán Chris Vestal, dijo al Sacramento Bee, que el vehículo fue remolcado para realizarle varias reparaciones. Algunas fotografías mostraron que un neumático delantero quedó desgastado hasta el RIN. En esta nota, California policía camión bomberos robado persecución arresto.